Nada Dios mío Y donde están las mujeres solteras De arriba la mano toda la solterita Y para José Serrana Genio América Este es el perfume de amor Esa es su obra Para el amor de mi vida Mi chonchita El doctor Guasaloski Y son coche gas Oro verde El perfume que usaste Aquella última noche de amor Llevo impregnado a uno En mi cuerpo Y todavía te eres el amor De mi vida Eres el amor Y que siga creciendo día a día Te lo dice mi corazón Que no te olvida Eres Fuerte Tú podrás dar mi amor Y mi felicidad Eres el amor De mi vida Te lo dice mi corazón Ay solo tú Podrás dar mi amor Y mi felicidad Raúl Flores Chávez Feliz aniversario mi amor Este es tu chonchita Explosión Para la gente de Guaral Un saludo Vaya Gracias Armando Gracias Así Y con la mano Cámara arriba a todo el mundo Arriba los hermanitos Un sueño y felicidad Salud Aldo Te hago Oye Quimper Bueno Víjate contigo Un perfume Que no te lo 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 Tú podrás dar mi amor y mi felicidad Es el amor de mi vida, te lo dice mi corazón Ay, solo tú podrás dar mi amor y mi felicidad Oye, Jorda, listo, concha más, conguito a mi serra, es concha más Cucha, mi amor Chichis, te amo mi amor ¡Vaya!